Mauricio Guerrero Muchísimas gracias, muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes Que me han aplaudido tanto Que me emociona ese aplauso Aunque siempre estamos llenos de aplausos En el trabajo en el que estamos Este es otro tipo de aplausos Es un reconocimiento A 61 años de trabajo Esa fue mi primera obra Y ya cumplí 61 años De estar en el teatro y de estar vigente El día 5 de mayo Y el 26 voy a estar en el Lunario Haciendo con cierto miedo Que todavía está vigente Más que vigente Fox Un chisquetillo Y me da muchísimas gracias A la EPT en Benjamín Muchísimas gracias Mario Y a todo el grupo Que forma este grupo de trabajo Que como él dice Que el tesorero no sé para qué vino Y es cierto Con su puro esfuerzo Durante años Yo me acuerdo de Manuel Aravilla Que estuvo primero Como dirigente de este grupo Que siempre andaba buscando Ayuda de todo el mundo ¿Para qué? Pues para darle un reconocimiento A todos nosotros Los trabajadores del teatro Que no es trabajo Como decía yo Es un placer Realmente Y se los agradecemos muchísimo Benjamín que ha tomado la batuta Y que ya tiene muchísimos años A frente de esta Asociación Lo ha hecho maravillosamente bien Y siempre lo veo Con esas ganas Con ese entusiasmo Igual que todo ese grupo Y que merecemos Merece Un aplauso Pero un aplauso muy grande No como se lo dimos hace un rato Sino que es un gran esfuerzo Porque nadie reconoce esta labor Más que ellos Así que le demos un aplauso Pues muchísimas gracias Y yo también Muy emocionado Por este reconocimiento De 61 años De estar en esta carrera Y también Luis Jimeno Virginia Que gusto Que estemos juntos En este reconocimiento Porque Luis Jimeno Y Virginia Son amigos míos De toda la vida Y ahora De todo el vacío Que ha generado Luis Que nos dejó Entonces Muchísimas gracias Muy amables Y seguiremos adelante Creo que se conocen ¿Verdad? Alejandro Herrera Hijo Entregando El premio A Mauricio Herrera A Mauricio Herrera A Mauricio Herrera